Esri, Sadguru, Siddharameshu Armaraj. 130 charlas. Charla 83. Abman, y Paramatman. No deberíamos sentirnos tristes, cuando sucede algo que no es querido por nosotros. Si todo es Dios, ¿dónde está, y cuál es acaso la diferencia, en todas las cosas que suceden? Deberíamos saber esto, completamente. Saber que todo es Dios, es la verdadera devoción, con la mente. Un hombre puede pertenecer a una casta baja, la llamada clase intocable, o ser muy malvado en su comportamiento, pero en su estado original, él sigue siendo Dios. Solo hay Dios en él. Dios, quiere decir o significa, que nosotros mismos, somos únicamente el sí mismo supremo, el Paramatman. Somos esa base sobre la cual, toda la experiencia toma lugar. El Paramatman, no se disuelve. Todas las experiencias, tienen un principio y un final. Esa conciencia, que es la sutil conciencia del comienzo y el final de las experiencias, se llama el sí mismo, o Atman. Y ese trasfondo en el que toda experiencia se lleva a cabo, se llama Paramatman. Lo que queda después de que la experiencia ha terminado, es el sí mismo supremo, el Paramatman, que existe antes de que comience la experiencia, y después de que la experiencia haya terminado. Esa raíz de todo, no es destructible. La serpiente y el escorpión, son lo mismo. Incluso en ellos, nuestra propia existencia late. Cuando tenemos esta sensación, de que nuestra propia existencia está latiendo en todo, se llama conciencia de Dios. Alguien que sabe, que todas las criaturas son Dios, nunca usará palabras duras para otros. Nadie insulta, a nadie a quien ama, pero rápidamente hablará palabras duras, sobre otros a quienes no ama. Este es el hábito del ego, que cree ser el individuo, o jiva. Cuando entendemos que todas las cosas, todos los seres, son para Madman, no deberíamos decir nada sobre nadie. ¿Qué me importa acaso él? No me importa. Todo es solamente el sí mismo, el Paramatman. Incluso a costa de nuestra vida, no deberíamos hablar nunca sobre defectos de otros, o lastimar a alguien, por medio de la palabra pronunciada, o por medio de la escritura. Deberíamos actuar de tal manera, que sea útil para otros. Si tenemos dinero, o cualquier otro activo, debemos darlo, de forma que proporcione felicidad a los demás. Deberíamos comportarnos en una forma tal, en que otros estén satisfechos. Esto se llama, devoción física, o devoción con el propio cuerpo. Incluso deberíamos ser amables, con alguien que hace malas acciones con nosotros, tal como hizo el sabio Vasishta, cuando perdonó al sabio Biswamitra. Aquellos que todavía son aspirantes, se enojan. Un aspirante o alguien que estudia algún sistema de yoga, puede no tener todavía, un sentido adecuado de autocontrol, y por lo tanto, el deseo y la ira, aún pueden acosar a tal gente. A veces, pueden maldecir a otros, y ponerlos en una gran cantidad de problemas, tal como los hijos de personas ricas, que hacen sadhana, y no tienen autocontrol. Deberíamos poder ver a Dios Todopoderoso, el sí mismo supremo, incluso en nuestros enemigos, porque ese es el signo del desinterés o de ausencia de egoísmo. Uno cuyo ego se ha ido, es el verdadero sagu, o santo. La naturaleza de las personas, es encontrar faltas o fallas en los demás. Pero la naturaleza de un santo, no es mirar los puntos malos, o lo que le falta a los demás. ¿Cómo puede ser un santo acaso, alguien que está preocupado por las buenas y malas cualidades en otros? El santo, es diferente de esas personas que se preocupan por las buenas y malas cualidades en otros. Si él se comporta de una manera diferente que las personas del mundo, sólo entonces él es un santo. La naturaleza de un hombre malo, es no ver nada bueno en los demás. El santo, o la persona santa, no tiene cualidades o signos particulares. El hombre que es verdaderamente grande, ve lo bueno en los demás, y sabe que ese bien, o lo bueno en los demás, es la misma luz de Dios, que está brillando dentro de él mismo. Sé, amable, con todos, y ten piedad de todos, y no sentirás necesidad de nada. La compasión por todos los seres, es el mejor medio para destruir la red de ilusión. No hay otro pecado que sea mayor, que los chismes malvados. Habla bien. Nunca hables mal de los demás. Uno quien culpa a los demás, nunca tendrá una buena comida para comer. Si tú quieres obtener buena comida, debes decir buenas palabras. Uno que habla basura, come basura. La lengua que no habla dulcemente, no obtiene comida dulce. Las escrituras dicen que la gente malvada, tienen o toman el nacimiento de un cerdo, que come excremento. El hombre que dice cosas buenas y verdaderas, tienen el poder del habla, que siempre es verdad. El señor Krishna, dice, he indicado, que el camino de la devoción es muy puro. No hay dificultad en la devoción, y el devoto, se vuelve exitoso. Aunque hay muchos libros religiosos y sagrados, el camino de la devoción, es mayor que todos ellos. El buscador, es ayudado por todos, y por lo tanto, las calamidades nunca le muestran sus caras. Él sabe, que él y todos los seres de todo el mundo, y el Paramatman, son uno. Así como una serpiente teme al águila, y un hombre tiene miedo a la muerte, del mismo modo, las calamidades tienen miedo, del devoto. Querido Udaba, este es mi camino de devoción, que ni siquiera se lo he contado a mi madre, pero ahora te lo he contado a ti.